Dulces, dulces, dulces de merengue, fajores, aquí tenemos de todo. Damas, caballeros, ¿me quieren comprar un dulce? Por supuesto, toma aquí de un dulce. ¡Hola amigos! Bienvenidos a este nuevo video de las dos ventanas de reyes. El día de hoy quiero que me acompañen ya que mañana en mi colegio tengo una presentación de vendedores ambulantes de allá a la época colonial. Y quiero que ustedes me acompañen a practicar y a hacer las cosas que necesito para mi presentación. Espero que les guste mucho y que les sirva también como información por el vendedor de la época colonial. A mí me tocó el dulcero. Así es, por eso aquí tengo estas canastas. Y de obsequio para los compañeros van a ser estas mini canastas. Y van a dar dulces. ¿Ok? Patilete de apoyo para la presentación. Patolina. Mociones para escribir información sobre el dulce de la patolina. Canastas grandes donde voy a echar más dulces. Y canastas de obsequio. Y más dulces. Ok, en total mis compañeros y la profesora tenían 46 personas y los que tiene mi hermano ahí y lo que tengo yo aquí en total son 46, ¿no? Sego 6 y aquí tengo 40. Sí. 3 y 9. Así que acompáñame. Lo primero que vamos a hacer va a ser el material de apoyo que sería la cartulina que vamos a poner ahí. Ahí va a estar pegado el material de apoyo. Lo primero que voy a hacer va a ser el cartel de apoyo que voy a ir pegando, mientras le cuento sobre lo que hacía el dulcero y por dónde pasaba. Bien, vamos a iniciar. El dulcero paseaba por las calles vendiendo dulces o pasteles. Entre los dulces y pasteles que tenía se encontraban dulces de merengue y alfajores. Merengue. 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 Los dulces se llevaban en una canasta de mimbre. Que el mimbre es este... Se puede conseguir en un arbusto... El mimbre es una fibra que se puede conseguir con un arbusto de la familia de los sauces. Y eso es el mimbre que el dulce tenía el dulcero en su canasta de mimbre. La verdad, a mí, para ser sinceros, el dulcero es algo fácil. Su vestimenta... Lo que sí es caro son los dulces. Algo más que quiero aclarar es que no sé la parte de pasar por las calles de... de los lugares donde vendía. También tocaba las puertas de las casas y decía, como le dije al inicio, dama me pude comprar un dulce si quiere. Y ahí toca la puerta, dice lo mismo, toca la puerta, dice lo mismo. Y ahí también hay más posibilidades de que le vayan comprando los dulces. Su vestimenta era fácil. Era una camisa blanca, un sombrero, un chaleco rojo, un saco de vestir y un pantalón de vestir, llevaba chalas o zapatos. Y en las imágenes también parecía como que las chalas eran hechas de cuero. No sé si era así, no sé, pero las imágenes que mostraba en el colegio. Así sabía. Bueno, yo voy a terminar el cartel y regresamos porque sí hay que escribir mucho. Ya voy terminando nuestra letra de apoyo. Y en la parte central he dejado este gran espacio porque voy a dibujar una imagen del dulcero. Al fin, hemos terminado nuestro cartel de apoyo que va a ir pegado en el pizarrón de mi sala. En el centro que está vacío, como lo dije anteriormente, voy a dibujar una imagen del dulcero que está apareciendo aquí. Esa imagen va a ir dibujada en el centro de la cartulina. Así que, toca dibujar. No creo que me vaya a quedar muy bonito, pero... Lo que toca, toca. Me imagino acá el bigote. Don Ramón. Ya vamos por el... Eh... Ya hicimos la... Ya estamos por la camisa y... Se ha echado el quito. A ver, mira, mira, mira cómo va quedando. Ahí, el dibujito del dulcero. Todavía queda mucho. Apenas llevamos casi la mitad. Ahí está la imagen. Así que, a seguir dibujando. ¡Vamos! Como están viendo, no me acaso para las piernas. Tenemos medio cuerpo, pero qué importa. Ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a pasar a pintar el dibujito. Aquí ya estoy iniciando a pintar. Solo falta ver cómo queda y nos vemos en el resultado. Estoy pintando los dulces de la canasta del dulcero. Así me quedó el dulcero. Así me quedó el dulcero dibujado y pintado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se dejan abajo en los comentarios cómo me quedó del 1 al 10. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ahora que ya tenemos listo nuestro cartel, vamos a llenar las canastitas con dulces y luego lo que vamos a hacer y luego lo que vamos a hacer es que vamos a abrir estas bolsitas y vamos a meter la canastita y esto se va a amarrar con uno de estos. Vamos a llenar todas estas canastas. Nos vemos cuando termino de llenar todas estas canastas. Ya llenamos todas las canastas con los dulces, ya lo amarramos, ya lo quitamos y ahora vamos a hacer de estos tiquecitos para ponerlo en todas las bolsas de las 46 canastas con todos los dulces. Como pueden ver, tiene una información de lo que me tocó y mi nombre, la materia y mi curso. No me lo accede. Vamos a seguir. Bueno, entonces uno como de estos tipo tarjetas que se van a pegar en cada bolsita con canastita, que son los subeniles que vamos a entregar a mis compañeros. Y tiene mi nombre, mi apellido, la materia, que es historia y mi curso, que es quinto B, nomás no me lo accede. Tengo que hacer en total 46 de estos y apenas llevo dos. Que sea mi suerte, porque creo que hoy día no voy a dormir. Que sea mi suerte, porque hoy día no voy a dormir. Lleguemos cuatro. Falta 42. Bueno amigos, aquí sigo escribiendo, aburrido escribiendo. No sé cuántas llevo, pero ya quiero terminar con esto. Si mañana me ven y camino por las calles como zombie, no se pregunten por qué. No voy a dormir. Regresemos cuando ya terminó el fin de todo. Aquí seguimos con eso de estar escribiendo. Ya me quedan pocos, me quedan 16 creo, 17. Los estamos contando. Y bueno, aquí sigo. Diosito, por favor, ayúdame. Ayúdame dejando tu like y suscribiéndose. Ayúdame. Ay, ya me dormía. Aquí terminamos de hacer los chiquecitos. Ahora sonvio que falta es pegarlos. Regresamos cuando haya terminado el trabajo Buenas noches Bueno amiguitos, con todo Ya tengo mi souvenir Ya estudié un poco Sobre El dulcero Ya tengo mi cartel de apoyo Del dulcero Ahora toca ver como me va la exposición del colegio Les deseo mucha suerte Y los que me apoyan De que me salga bien Mi exposición Dejen su like y suscríbanse Y así ya sabré que ustedes confiaron a mi Bueno, aquí me despido Chaito, voy